Hola, ¿cómo están? Bueno, mi día a día trato de mantener la misma rutina. Cuando estábamos en actividades, trato de levantarme muy temprano para realizar mis entrenamientos, para mantenerme activo y así también poder mandar los entrenamientos virtuales al profesor Ramón Máquez, que es el encargado de recibir los materiales. Y sigo así toda la mañana, preparar el desayuno para mi familia, de poder compartir junto con mi princesa, de poder realizarme junto con mi esposa, con mi equipo, porque tengo una princesa que está yendo al colegio, así que con ella me preguntan mucho por qué no salimos de casa. Yo trato de explicarle junto con mi señora, junto con mi esposa, el tema de lo que estamos viviendo. Así mi casa es como un parque. Si ven atrás mío, hemos hecho tantos dibujos, jugamos, nos divertimos, para tratar de pasar un día maravilloso junto con la familia. ¿Qué más? ¿Qué más extraña? La libertad. La libertad de poder salir, de poder ir a trabajar, de poder disfrutar cada entrenamiento con mi compañero, con mi grupo que se formó, de divertirnos, de poder llevar al colegio a mi princesa, de poder salir con mi familia a jugar en los parques, de poder visitar a mis padres, a mis cuñadas, a mi suegra, de tanta cosa, de reunirme en casa con amigos. Se extrañan muchas cosas y yo creo que, espero que muy pronto esto se pueda hacer sonar. Bueno, el mensaje para todo el mundo, para el Perú en general, hay que tener mucha paciencia, mucha fe. Dios todo lo puede, Dios todo lo hace posible. Dios es bueno, es maravilloso, Dios tiene el control. Lo único que le podemos decir es que hay que quedarnos en casa, hay que ser obedientes, hay que respetar y acatar lo que nos hizo el presidente. Él nos quiere ayudar con todo su corazón y hay que obedecer, hay que obedecer, no hay que hacer cosas que nos perjudiquen. No hay que esperar que un familiar tenga esa enfermedad para recién actuar, para recién recapacitar de lo que está pasando. Hay noticias que yo me gusta ver, veo personas que están fuera de su casa, no acatan a lo que dice el presidente, por favor, quédense en casa, que este partido, esta guerra, depende de nosotros. Y lo único que quiero decir, contigo Perú, sí podemos y la familia Vargas se quede en casa. Gracias.